Enséñalo bien, dale, enséñalo bien. Aquí está. Por cierto, ¿qué haces aquí? Pues... que hoy es viernes. Pero, pero, pero ya quitándome el sitio. Hombre, el sitio, el sitio bueno. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ya, y fíjate. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Yo vi una silla vacía y dije, ahí voy yo. Bueno, prepararos, porque hoy tenemos en nuestro escaparate de premios del juego de los cajones 300 euros y no sabemos si el afortunado o la afortunada va a acertar donde está este 8 y se va a llevar todo ese escaparate. Lo veremos en unos segundos, en unos minutos, ¿sí? ¿Me voy yo? ¿Se va a ver qué escala? Ah, nos quedamos todos. Todo, vale. Perfecto. Paso honroso, estación de servicio Espacio León. Descuentos en gasolinas y gasóleos para tu vehículo. Tenemos los precios más baratos de la ciudad. Pan recién hecho todos los días. Túnel de lavado que mima tu coche con cepillos de última tecnología y productos de lavado de alta calidad. Boxes de agua osmotizada para cuidar tu coche. En León hay un espacio para compartir, para disfrutar, para vivir experiencias. En León hay un espacio para cada uno. Un espacio comprometido con León y con su gente. Espacio León. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Cafetería El Corner. Disfruta de tu desayuno y merienda en Cafetería El Corner. Zumo de naranja, bollería, bocadillo, sándwich, todo con la máxima calidad y el mejor precio. Además, pide tu bono café. Cada cinco cafés, el sexto, te sale gratis. Cafetería El Corner te sigue ofreciendo las mejores tapas y raciones. Cafetería El Corner apoya a la cultural y a todo el deporte leones. Ven a disfrutar de todos los partidos de Liga y de Champions en el mejor ambiente este año con más sorpresas. Restaurante Mirador de la Cruz, especialistas en cocina tradicional, menús diarios y de fin de semana, cocina casera, amplios salones para eventos y celebraciones, cenas de empresa con varios menús a elegir, todos los sábados cenas y baile amenizado por una orquesta. Visítanos y pide presupuesto. En Las Nubes encontrarás todo para decorar la habitación de tu bebé y de tus hijos, papel pintado, mobiliario a medida, estores y todo para vestir tu carrito, sacos, bolsas, manoplas de invierno. También disponemos de ropita de cero a dos años y diversidad de ideas para regalar. La semana del 15 al 20 de diciembre, en Las Nubes celebra su octavo aniversario con grandes descuentos en sacos y canastillas de hasta el 60%. Haz una compra durante la semana de aniversario y te obsequiaremos con un regalo para tu bebé. La estación de servicio La Vaguada de Estebanez es una estación 10. Gracias a la atención prestada a nuestros clientes, Repsol nos ha calificado como estación 10. La Vaguada de Estebanez, el mejor servicio de autolavado, lo ofrece el personal más cualificado, lo ofrece una estación 10. Estación de servicio La Vaguada de Estebanez, carretera León Astorga, kilómetro 342, entre San Justo y Estebanez. En el corazón de la provincia de León, en el cruce del Camino de Santiago con la Vía de la Plata, en Astorga se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, parabanquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio, un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. En la fábrica de la piel de la Virgen del Camino tenemos el mejor surtido, la mejor moda y los mejores precios. Bisones desde 285 euros, Levita Señora a 95 euros, cafadoras de piel desde 75 euros. Todo esto en la fábrica de la piel de la Virgen del Camino. ¿Está pensando en invertir? Haga más rentable su capital con los fondos de inversión Premium One de Caja Rural. El equilibrio perfecto entre el corazón y la razón. Desde 10.000 euros, con una altísima rentabilidad y un periodo de permanencia mínimo de 18 meses. Fondos de inversión Premium One de Caja Rural. Acérquese a su oficina más cercana. Y además, con un fantástico regalo Premium. Caja Rural. Compartimos futuro. No renuncies a tus sueños por una deficiencia visual. Trabaja en lo que más te gusta. Ópérate de miopía, hipermetropía y actismatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. ¡Suscríbete! Y pon luz en tu vida. ¡No importa que llueva! Lechelar patrocina 8 Magazine León. ¡Suscríbete! 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 leoneses y blogueros y blogueros también de hecho hoy vamos a empezar la sección con un blog de literatura gusta leer a vosotros sí claro que sí pues este cargada de libros puntocom que también está en twitter nos hace reseñas de literatura de una sección que se llama in my in my mailbox que cuenta pues los libros que ha recibido cada semana y explica un poco si ha gustado si no recomienda tenemos imágenes de tenemos imágenes de sí porque me envalo y del blog cargada de libros puntocom recuerdo y bueno pues eso hace reseñas de libros más bestsellers pero también algún libro un poco menos conocido pues para los lectores que van el programa pueden antes de tirarse a la piscina si compras un libro y de quién es este blog sabemos pues es que el súper también es cargada de libros pero no sabemos el nombre de los autores o el autor o la autora el nombre de la autora me imagino porque cargada cargada claro bueno pues enhorabuena por ese blog estupendo iniciativa interesante si es es un a mí me parece muy interesante y digo pues no llevo el bien genial venga qué más nos vamos a twitter no vamos con tweets el primer tweet es de cazurreo que nos dice todo el mundo embellece un poco el currículum pero es usted batman o no y es que bueno pues si al final mucha gente lo hace yo no yo si no todo el mundo hombre no sé si embellece el currículum es decir nivel nivel de inglés medio alto que digo yo que es medio alto exactamente o sea si sabes el coche es medio y alto es dentro de un garaje nivel de inglés medio alto de la estatura que tengas a partir de un 80 por el siguiente bueno el siguiente de antonio zeta roba doctor maligno que nos dice al final al fin telegram que permite que nadie pueda ver si estás o no en línea para mí ya es casi perfecto y es que con las polémicas que ha habido con whatsapp ahora mucha gente está explorando nuevos horizontes de mensajería instantánea y bueno pues ahora si a alguien no le gusta el de un cheque azul ya sabe que bueno pero hay en whatsapp se puede se puede eliminar ya no me parece pues no lo he visto creo que te tienes que bajar una aplicación de no sé qué bueno no se fijo que han inventado en fin nuestro tercer tweet nuestro tercer tweet de uy 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 arroba lucia sg dice gg de mi madre me llama croqueta y es que es un nombre muy cariñoso croqueta pero menos mal que no dice que va croqueta pero croqueta croqueta de dónde de la bodega regia porque eso no nos lo aclara pues no nos lo dice nos lo tiene que comentar con el hashtag que tenemos aquí arriba uno alguno y después de la cena va a ir croqueta pues seguro que sí oye una pregunta toda esta gente que ha rescatado de las redes sociales nos sigue a 8 arroba 8 magazine león pues todos no deberían deberían pues no hay que los que no nos siguen o los cojas venga nos vamos a poner duros nos ponemos en plan bueno el siguiente tweet es de andrés martínez casares arroba martínez casares y es de un evento que se hizo ayer en la catedral de farolillos por la infancia en la catedral de león pone en el tuit y bueno pues me pareció una imagen muy bonita para ilustrar este evento que fue bastante gente yo no pude ir estaba en el examen perdón muy bien qué bonito a mí me gusta mucho vamos con instagram me encanta instagram a mí yo cada vez lo estoy cogiendo más mira que no escogí de truquillo pero sí sí engancha has visto los vídeos que subí el pasado miércoles a instagram si no los viste que nos dejó tirado el coche así los que nos deja tirados a todo bueno a mí sola pero al final nos reunimos toda la tele allí detrás de diputación con puja tienes que matizar esas cosas no a ti no te dejó tirado el coche el coche funcionaba perfectamente yo no dejé las luces encendidas ahí es donde está el problema las luces encendidas las dejaron mis compañeras por la mañana porque parece como que fuiste tú la que estropeaste el coche estoy echando un capote y cuando yo fui a coger el coche pues fíjate no funcionaba y al final a las nueve y media de la nueve antes de empezar el magazine nueve de la noche todo el mundo detrás de la diputación intentando arrancar el coche bueno ahí pueden ver en mi instagram pueden ver los vídeos y en facebook también más más bueno si la primera imagen de instagram de julia m juan del amanecer en el puente de ano estamos vale perdón no pasa nada si esto no pasa a nosotros mucho sí pues llame uno al club de nika casado la placa conmemorativa del reino de león del 910 a 2010 muy bien ahora sí viene el amanecer de julia m juan en la siguiente foto de instagram bueno es una foto que también es muy bonita color muy bonito y si la gente quiere aparecer en esta sección que tiene que hacer pues puede enviarnos un tweet con el hashtag 8m león puede bueno mencionando a 8 magazine león o mencionándome en mi cuenta personal que llevo con mi pareja es ahora dos son par el dos con número muy bien bueno tenemos un vídeo de cámara oculta pero si te parece lo vamos a ver la semana que viene vale perfecto decimos de quién es si es de color galaxy que es un chico que es bueno hace cámaras ocultas por salamanca muy cerquita de aquí y la verdad es que son muy buenas y este que era un poco más corto bueno que vas a hacer no es que me estaba diciendo carlos 8a oye que voy a empezar a gestionar unas cosas que nosotros sabemos que ahora mismo se van a dar cuenta pero tenemos que hablar de esas actividades que vas a hacer este fin de semana este fin de semana voy a ir hacia mi pueblo que es la feria de santa cecilia y haber degustaciones y productos del campo y por ahí estaré muy bien y también podemos ir si te parece por santa catalina la nieve por la cocina por semana dicho el otro día carlos 8a me lo ha dicho por santa catalina la nieve la cocina por la cocina eso es lo que vamos a hablarles sobre lo que queremos hablar ahora también además de santa cecilia tienen ustedes la decimonovena feria y lo están viendo de santa catalina 22 y 23 domingo con desfile de perdones además las decimosegundas jornadas de la madrán los días durante estos dos días y empresas infantiles gastronómicas hay hasta un magos pero no lo que queremos es que se acerquen a estheti monóvena feria de santa catalina en cisterna en cisterna con desfile de pendones y decimos segundas jornadas de la maduro y por san andrés la nieve por los por santa catalina la nieve en la cocina por la cocina y por san andrés tú sabías que los refranes se dividen en dos partes dos partes bueno pues un juego simplemente un juego tú lo sabes al final de cada parte de un refrán tú añade siempre en la cama y al final de la segunda parte añade entre las piernas siempre dime un refrán de esos conocidos en la cama en los pies de las piernas sirve bueno que tenemos una persona al otro lado del teléfono no pero antes de ir con esa persona al otro lado del teléfono como ya sabéis durante todas las semanas pedimos que nos mandes correos para participar en el juego de los cajones nos han llegado muchos correos la pregunta era muy sencilla cuál es vuestra película favorita esa película que habéis visto mil y una veces mil y una veces y algunas de las respuestas que nos han mandado cecilia núñez carrasco dice mi película favorita es la vida es bella porque la he visto con mis abuelos y la última vez que la vi fue el día antes que murió mi abuelo paterno y ahora cada vez que la veo me acuerdo mucho de él ángel palencia nos dice que su película favorita es el bar coyote además también nos dice felicidades a todos por ese giro completo al magazine siempre me ha gustado ver los magazines de león pero ahora encuentro que tiene un toque especial que lo hace muy interesante por ejemplo también julia barrio dice que dos tontos dos tontos más tontos es la película que ella recomienda de jim carrey que es su actor más divertido su doctor favorito también me gustó por toda la trama de la película muy divertida teresa benavides arias dice que memorias de áfrica que película por sus paisajes su tema que su temática y la actuación de los personajes principales y luego también ramón estévez vamos a ver los intocables ah vale los intocables es una forma diferente de vivir de ver y vivir la vida agradecer lo que tenemos que es lo más fácil de lo de lo que parece ayudar a alguien etcétera muchas gracias ramón también por bueno nos han mandado muchísimos correos sólo hemos leído algunos de los que nos habéis mandado y sólo 11 de esos correos o de esas cartas postales que nos habéis enviado va a ser el elegido la elegida para participar hoy viernes con nosotros aquí tenemos al teléfono tenemos a la hora la hora fidalgo perdona que es que estaba yo como estas buenas noches buenas noches bueno lo primero nos has enviado carta o nos has enviado correo electrónico correo electrónico y desde donde nos has escrito exactamente de dónde eres cuántos años tienes desde el trabajo que crece en un barrio de león que está cerquita y tienes cuántos años 36 oye te voy a meter ahora mismo en un apuro que te parece el magazine leones así laura pues muy bien ya también no sería en león ese sí y me gusta y me gustan los dos pero bueno este tiene otro aire más modernito más y también los dos oye tú sabes en cuánto dinero está valorado nuestro escaparate de premios en 300 en 300 eurazos un poquito más de 300 realmente bueno laura como ya sabes tenemos unos cuantos cajones 14 cajones puedes abrir uno de ellos pero nos vamos a ir a publicidad a la vuelta vete pensándote en este tiempo de publicidad cuáles son los cajones cuál es el cajón que quieres abrir luego te lo vamos a recordar de todas formas júntate de la gente la que quieres por si tienes que celebrar muchas cosas de todas formas que sepas que ya tienes 12 litros de leche helar para ti muy bien sólo por entrar con nosotros por teléfono hoy viernes vale vale nos vamos a publicidad laura no nos cuelgues y a la vuelta a la vuelta ya sí ya veremos si elige o no elige el cajón con ese premio con ese escaparate pero bueno después de ver unos escaparate despedimos despedimos a dani hasta el próximo viernes hasta el próximo viernes bueno mucha suerte laura gracias hasta luego mensaje de 8 magazine león para todos los estudiantes de la provincia que estáis pensando en organizar un viaje de fin de curso una locura verdad pues nosotros tenemos la solución a vuestros problemas mi viaje de fin de curso Curso.com, la página web número uno en viajes de estudiantes. Ellos os asesorarán en todo momento en la planificación de vuestro viaje, desde la salida hasta el regreso. Además tienen una amplia oferta de destinos donde elegir. Por ejemplo, apuntad Mallorca, Tenerife, Londres, Praga, Malta, Atenas, Edimburgo, Estambul, Amsterdam, Berlín, Túnez, Transilvania e incluso cruceros especiales. Si queréis vivir una auténtica experiencia de fin de curso y que el viaje os salga más económico, no lo olvidéis, miviagedefindecurso.com. Pero hay algo más, miviagedefindecurso.com pone a vuestro alcance diferentes ayudas para que el viaje pueda saliros totalmente gratis. Sí, sí, habéis oído bien, gratis. No esperéis más y organizad vuestro viaje de fin de curso con ellos. Una experiencia única os está esperando. Y después de ese consejo que os he dado, así de gratis, vamos a jugar al juego de los cajones y lo vamos a hacer con nuestra segunda participante desde que hemos empezado con este concurso. Laura Fidalgo, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, antes, no te preguntamos antes de publicidad, ¿qué película es la que has elegido, la que recomiendas a todos los leoneses? Pretty Woman. Pretty Woman. Es antigua, pero... Pero por Julia Roberts o por Richard Gertz? Por Julia Roberts porque me parece estupenda como actriz. Richard Gertz no me gusta mucho. ¿Cuántas veces la habrás visto? Muchas. Muchas. Además de las que ya la han echado en la tele, digo. Claro. La han echado dos años. Bueno, te recordamos, Laura, que tienes ya para ti y nadie te los puede quitar, 12 litros de leche LAR, ¿vale? Vale. Eso es premio seguro. ¿Estás nerviosa? Porque son 300 eurozos de escaparate. Un poco. Un poquito, ¿no? ¿Estás sola en casa? Pues no estoy en casa ahora mismo. ¿Dónde estás? Pero si estoy sola, pues en un centro comercial. O sea que si te toca el escaparate vas a saltar como loca y van a decir, pero esta mujer, ¿qué le pasa? Pues probablemente. Bueno, tenemos que explicarte, seguro que lo sabes, pero te tenemos que explicar cómo funciona, qué es lo que tienes que hacer y cómo tenemos que operar y obrar a la hora de poder jugar y que te puedas llevar ese premio. Ese premio. ¿Te parece que te lo expliquemos? Por recordarte un poco, ¿eh? Por recordarte un poco la dinámica, que es muy fácil. Es muy sencillo, Laura. Tenemos 14 cajones. Solo dentro de uno de ellos se esconde el número 8 que hemos enseñado al principio del programa. Te vamos a recordar todos los cajones, el número de los cajones, ¿de acuerdo? Vale. Empezamos por la primera fila. Macuba, S&S, PUC y 17 Baisara. En la segunda fila, Chocolates Valor, Leyenda del Páramo, Centro Médico Estético Osiris y Caterin y Samar. En la tercera fila, El Rey del Jamón, Quesos el Palacio y el cajón número 11, que está sin patrocinar. Y los tres últimos todavía no tienen patrocinador tampoco, el cajón número 12, el cajón número 13 y el 14. Así es que, tú dirás, no sé si ya lo tenías decidido de antes, ¿lo decides ahora? No, no, ya lo tenía decidido. Me gusta el cajón 12 porque es el año que nació mi pequeña. ¿Cuál, perdón? En el 12, porque en el 2012 nació mi pequeña. ¿En el año 2012? ¿Cuántos años tiene tu pequeña? Pues se acaba de cumplir el día 4 de noviembre, dos. O sea, que ya los hizo, ya tiene... Perfecto. A ver, ¿lo abro yo o lo abres tú? Ábrelo tú. ¿Lo abro yo? Sí, pero es que desde el otro lado, ahí, a ver. Una pregunta. Una pregunta, Laura. Dime. Si fallas, ¿cómo harías? ¡Oh, qué pena! Pues no sé, ¡oh! Y si aciertas, ¿qué harías? Ya. Bueno, tú sabes que, repito, el escaparate está valorado en algo más de 300 euros, ¿vale? Sí. Atenta, que lo voy a abrir. Cajón número 12, ese es el que has elegido. Sí. Vamos a ver, estamos abriendo el cajón. ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, que no hay nada! ¡Ay, que no hay nada! ¡Que sí, que está el 8! ¡Laura! ¡Laura! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso se parece celebrado, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Esta agua en el número 12! ¡Qué bien! De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar con control. Carlos Ochoa, ábrenos ese sobre. Vamos, porque queremos ser legales, totalmente legales. ¿Verdad, Dani? Sí, claro. Carlos Ochoa, ¿podemos conectar contigo? Sí, sí, aquí estamos. Es que estamos con tanta emoción que no hemos podido todavía recuperarnos. He perdido el sonido ahora en estos momentos. Ahora me escucho. Que voy a pedirle a mi compañera... Hola, buenas noches. Enhorabuena, Laura. ¡Ay, gracias! Luego te pondremos un vídeo para ver todos los premios que te has llevado, ¿eh? Eso. Vamos a abrir el sobre para que veamos todos que esto es legal. Espera, voy a pedirle a mi compañera Patricia que se ponga de pie. Patricia, por favor, el sobre. Sujétame en el micrófono. Ay, Dios, esto siempre lo quería hacer. Que soy la secretaria. Está bien cerrado, bien cerrado el sobre, como pueden comprobar. Claro, claro. Y en el cajón estaba en el 12. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Laura, estate atenta porque te has llevado todos estos premios. Atenta al vídeo. Todo un amplio repertorio de marketing de la Ocho León. Una taza, un cuaderno, un bolígrafo, la camiseta de Ocho Magazine León y un diccionario de la Semana Santa editado por esta casa. Macuba, tienda de avalorios, cuentas y fornituras, te regala su joya. Una pieza de zamak hecha a mano de plata con cristal de Swarovski y porcelanas griegas. Se puede usar tanto de broche como de colgante. El Centro de Estética S&S quiere regalarte un tratamiento facial antiedad. Cura de belleza siempre joven. Dicho tratamiento se realiza en cabina. Su duración es de hora y media y mezcla extractos vegetales y aceites esenciales. Está indicado para todo tipo de pieles. La tienda PUC, destinada a una mujer con personalidad moderna y dinámica, tiene a tu disposición todo un mundo de moda y complementos atrevidos y de lo más elegantes. Para ir abriendo boca, PUC quiere regalarte este fantástico bolso que podrás encontrar también en su tienda. Osiris, centro médico estético, son especialistas en tratamientos de rejuvenecimiento y quieren regalarte un cheque valorado en 60 euros de un tratamiento facial reafirmante a base de isoflavonas y colágeno nativo, que contribuye a la formación de elastina natural dejando la piel tersa y suave. La huerta de Fresno, conservas de alta calidad, te regala diferentes productos de su cocina natural. Crema de puerros, lentejas de racampinas, alubias estofadas, tomate frito de mansilla, pisto de la vega, puerros al natural y pimiento entrecallao. Garnica Stavito te obsequia con tres productos de su marca. Cecina de chivo curada tan típica en Vega Cervera, longaniza de chivo curada para cocer y una lata de cecina de chivo cocinada lista para calentar y servir. Uno de los restaurantes más conocidos y emblemáticos de León, El Rey del Jamón 2, quiere invitarte a cenar. Puedes elegir entre parrillada de carne o tabla de pescado para dos personas, valoradas cada una de ellas en 40 euros. La bodega leyenda del Páramo, elaboradora de vinos con uvas autóctonas 100% leonesas, como la Prieto Picudo y el Albarín Blanco, te regala este magnífico estuche de madera de tres botellas, con los vinos El Aprendiz Blanco, afrutado, El Aprendiz Rosado, muy intenso, y El Aprendiz Tinto Fresco y potente. Bueno, supongo que estarás encantada, Laura, ¿no?, por la cantidad de premios que te han tocado. ¡Hombre! Viene bien para Navidad. Estás en el centro comercial. ¿Qué has hecho? Es que estoy en la calle, he gritado y hay gente que me ha mirado. Oye, queremos conocerte, queremos ver tu cara. Así es que la semana que viene te llamaremos para que vengas a recoger todo el escaparate. Ven en coche. No vengas con una bolsita. Y nos haremos una foto contigo para luego que los telespectadores te conozcan, ¿de acuerdo? Vale, una cosita, ¿puedo saludar? Hombre, claro que sí, por supuesto. Pues voy a saludar a mi marido y a mi pequeñina Nieves, y a todos los que me conozcan. Claro que sí. Un besazo para todos y sobre todo para ti. Muchísimas gracias por vernos, por seguirnos cada noche y por participar, que nosotros también regalamos muchas cosas. Vale, gracias. Enhorabuena, Laura, un besazo. Gracias. Un beso para vosotros. Adiós. Adiós. Y a todos ustedes, no se preocupen porque hay más premios para la próxima semana. No acaban aquí, tenemos que incorporar más y ahí de buena cuantía, ya verán. El escaparate hoy, viernes, se ha vaciado. Pero el lunes nos va a sorprender con algunos productos, no con 300 euros, o sí, no sabemos. O incluso hasta más. Pero eso ya lo vemos el lunes, a partir de las 9 y media. O sea, mañana sábado y el domingo a las 9, 8 Magazine Extra con Sara Martín. Y nosotros el lunes volvemos otra vez. Ay, qué día. Ay, madre mía. Vámonos, ¿ves cómo no era tan difícil acertar? Claro. Adiós. Adiós. I mean, yo no, ya. Tu, 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 tu. Oh, oh, oh. Hey, I will fly far away by any plane. Just not to.